Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les mando un fuerte abrazo a toda la gente que nos ve en la comarca lagunera y en el estado de Puebla y a todos los poblanos, por ejemplo, que viven en Nueva York, que es muy conocida la gran colonia poblana que hay en la gran manzana. Bueno, dos equipos que llegan por méritos propios, nadie le regala nada, al contrario, sorprenden, progresan, avanzan en cada una de las propuestas. El Puebla, mucho más fincado ya en una tendencia que empezó a establecer Juan Reynoso con diferentes características, con Juan en un equipo más contraído, con Nicolás Larcamón, no tiene nada que ver el estilo táctico, el equipo adquiere una solvencia ofensiva y se vuelve más versátil. Es un equipo que últimamente me da ciertas sensaciones de que no está en el mejor de sus momentos. Vaya, el Puebla vivió mejores momentos en la temporada, pero no creo que estén lejos de poder recuperarlo y parte de eso tiene que ver con las intenciones, ¿no? Y ya voy a tratar de detallar este asunto. Y del otro lado, el equipo de la Comarca Lagunera, una muy buena combinación, un híbrido de extranjeros que conforman una espina dorsal muy sólida y una serie de chavos de cantera que aprenden y rápidamente evolucionan al lado de estos que aportan confianza, certeza, seguridad, instrucción. Así es que el equipo de Santos, a mí es el que más me divierte honestamente, junto con Cruz Azul, hacen un fútbol de relevos, de movimientos automatizados, de espontaneidad, dependiendo la zona del campo y del jugador que permite Guillermo Almada, que me da mucha risa, pero lo reconozco como un profesional y no es burlarme de él, sino me da mucha curiosidad y simpatía ver este apasionamiento que tiene durante 90 minutos. Si le ponemos un tango de Gardel, parece que está actuando. Nunca lo veo sonreír, pero es un tipo apasionado, de todo se queja, en todo está, etcétera. Y creo que a Santos lo afectaron con dos decisiones importantes contra los rayados del Monterrey y aún así se sobrepuso, aún así puso cara y terminó eliminando al poderoso y millonario Monterrey. Lo que habla tremendamente del mérito de este puñado de jugadores que ahora van a tratar de ganarle al Puebla. Bueno, dicho esto, ¿cómo tendría que jugar el Puebla en la cancha de los guerreros? Yo creo que nos hemos dado cuenta claramente en esta eliminatoria, en esta liguilla, en los cuartos de final, cómo los equipos que tienen primero el partido en casa tratan de quemar ahí las naves y les ha resultado. Después hemos visto cómo los que supuestamente tienen mayor potencial han dado vuelta en casa. No en todos los casos ocurrió, pero por ejemplo, el América estuvo muy cerca, el Monterrey, la diferencia fue un gol. Después tuvieron la oportunidad de tener regreso, evidentemente, el equipo de Cruz Azul y los mismos poblanos. Entonces, se dividió 50-50, pero en la actitud, en la disposición de los primeros partidos, el equipo, digamos, considerado chico o más débil fue con todo. Y creo que el equipo que supuestamente iba a encaminar a resolver la batalla en casa fue un poco más conservador, especularon más, se dieron la iniciativa. Entonces, creo que el Puebla tendría que evitar eso. El Puebla tiene que ir a hacer un partido, pienso yo, habrá quien me diga, no, ese no es el camino correcto, pero yo pienso que el Puebla tendría que ir a hacer un partido de tú a tú a la cancha de los guerreros y hacer otro exactamente igual en su estadio. Porque este equipo poblano, entiendo, entiendo perfectamente que es un equipo, digamos, menos punzante en su ataque. Pero depende de qué le digas al jugador, depende de qué le propongas. Y yo creo que el Puebla, si va a la cancha de los guerreros a defenderse, podría llevarse el mismo castigo o la misma recompensa que si sale a buscar el partido, que si sale a buscar atacar. No nos olvidemos de algo que es muy importante. El gol de visitante resulta el alfil en la estrategia del ajedrez a la hora de visualizar los números. Es muy importante en los partidos de ida que los visitantes puedan hacer daño. Por eso se implementó este dispositivo para que los equipos visitantes no estuvieran todo el tiempo enconchados y después buscar resolver la eliminatoria en su casa. Así es que yo creo que las posibilidades del Puebla van a aumentar en la medida que se la crea de visita. Le pasó un poco así contra el Atlas. No especuló y después en la vuelta le alcanzó, pero no estaba nada claro el panorama. El gol llega cuando el partido ya se está haciendo viejo, en una batalla más o menos parejona. Y bueno, finalmente el Puebla lo resuelve. Al Cruz Azul le pasó un poco lo mismo. Si este pénalty sobre Romo muy discutido no llega, quién sabe si estuviera Cruz Azul en semifinales. Y Cruz Azul pague el precio de ser un poco avaro y conformista en la cancha del Toluca. Así es que mi reflexión, Santos no va a cambiar. Santos te ataca en la ida y en la vuelta. Su ADN es ofensivo. Un equipo que utiliza muy bien el ancho del campo, que tiene jugadores, repito, muy versátiles, de buen pie, muy ligeritos, veloces. Me encanta cuando el Santos ataca. Hay que poner atención porque es una sinfónica auténticamente en movimiento. Y el Puebla tiene que arriesgarse un poco. No digo que a tontas y locas, pero tiene que ir un poco más a la ofensiva para pelear por la posesión del balón, para tratar de competir en medio campo y hacerle daño con Omar Fernández. Obviamente que sabemos es el jugador más importante, el jugador más disruptivo en ataque. Vamos a ver dónde lo colocan y qué tanto le hacen regresar, porque es un tipo de recorridos muy largos que de pronto quizá podría resentir el esfuerzo. Así veo yo esta llave. Veo a Santos al final como favorito, aunque es en este momento un volado lo que pueda pasar. Les mando un abrazo, cambie fuera y déjenme sus comentarios. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambie fuera, camaradas.